Hermanos en Cristo, estaremos compartiendo en el canal de Ayudando al Prójimo el libro del Purgatorio, la última de las misericordias de Dios, Padre Dolindo Routulo. Vamos a comenzar. Prefacio Cuando se habla del Purgatorio, no es raro presentarlo como un inexorable y poco menos que despiadado acto de la divina justicia. Ciertamente el Purgatorio es un lugar de tormentos penosísimos frente a los cuales las penas de la vida presente son casi flores del campo rodeados de espinas. Pero las penas del Purgatorio, aunque sean gravísimas, son una amorosa purificación para transformar el alma, capacitándola para la perfecta felicidad del paraíso. Es una verdadera lucha de amor. Dios que ama al alma, la purifica por amor. El alma que ama a Dios tiende hacia él. Está contenta de purificarse, aún sufriendo amargamente, porque pondera la gravedad de sus propias faltas, que le impiden el pleno goce de la unión con Dios. Es, por lo tanto, una verdadera lucha de amor entre Dios y el alma. Y es necesario eliminar de la concepción del Purgatorio todas aquellas falsas ideas que la hacen concebir como una venganza de la divina justicia y como una cárcel terrible en la cual el alma gime sin consuelo. ¿Cómo sería de cruel el novio que atara con esposas a la novia para prepararla a la felicidad en la boda? Ahora, ¿quién podría gozar de un bellísimo panorama con el ojo legañoso o con una pelusa que lo nubla y lo molesta? En este caso, ¿sería crueldad poner en el ojo el quemante calirio o dar vuelta el párpado para sacar la pelusa? ¿Quién podría sentarse con alegría en un banquete con el estómago revuelto por la acidez? ¿Y quién juzgaría crueldad darle la medicina amarga que le permita gustar de la comida? Dios es amor, es infinita caridad y si nosotros, peregrinos del Valle de Lágrimas no lo consideramos bajo la luz de su infinito amor no lo amamos verdaderamente Si el temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo, no es inspirado por el amor no genera en el alma la confianza, sino sólo el temor Debemos considerar el purgatorio como el último acto de misericordia de Dios que por la necesaria purificación conduce al alma a la gloria y felicidad del paraíso Hemos querido mostrar con los pobres y las limitadas luces humanas cuál es la maravillosa victoria de la lucha de amor entre Dios y el alma en el purgatorio Frente a tanta amor, el alma siente aún más el deber de llevar una vida santa en la tierra para ser digna del divino abrazo en la eterna felicidad Nápoles, agosto 1959, el autor ¿Dónde va el alma? El alma se separa del cuerpo La muerte es la consecuencia del pecado y es común a todos los hombres Aunque sea incrédulo, no puede huir de la realidad de la muerte Todos tenemos que morir Sabemos, pero raramente encontramos quien se preocupe de ello Aun cuando se ha llegado a la extrema vejez Yo soy viejo Tengo 77 años Sé que estoy cerca de la muerte Pero no siento en mí la muerte Siento la vida Aun cuando por la vejez me doy cuenta Que no tengo la fuerza para hacer ciertas cosas La razón de este fenómeno interno Está en el alma Y en su inmortalidad Tenemos el alma que es inmortal Y como tal siempre joven Al llegar a la vejez Tenemos la impresión de una doble fisionomía La primera es tener una cara y un cuerpo bastante diversos De aquel que es por los años Si nos miramos en un espejo o en una fotografía Tenemos una desconcertante sorpresa Porque notamos el inexorable deterioro del cuerpo Es esta una fisionomía tan diversa de aquella que sentimos interiormente También este fenómeno es un testimonio de la realidad del alma inmortal El cuerpo es instrumento del alma Cuando el instrumento está en mal estado y no sirve Se trata de arreglarlo Cuando no sirve más Se lo elimina El cuerpo, instrumento del alma Cuando se envejece comienza a ponerse inútil Se trata de mejorarlo Y puede servir todavía Pero menos que antes Después se debilita hasta el gradual deterioro de los órganos Hasta que no pudiendo ser instrumento del alma Esta lo abandona y llega a la muerte Los esfuerzos hechos para huir de la muerte Con los médicos Y las medicinas A menudo no aceleran El cuerpo responde menos al impulso del alma Y muerte poco a poco A medida que los órganos internos se destruyen El corazón comienza a ceder La circulación se altera La respiración se vuelve dificultosa Porque a los pulmones les falta fuerza Se cansan Y por el cansancio se acumula El anídrido carbónico en el organismo Después el colapso Llega a la muerte La inexorable muerte Y el alma que hace Como ella da la vida al cuerpo entero Y a cada una de sus partes Permanece toda en el cuerpo Hasta que haya una célula viva todavía capaz de ser activada por el alma Después Cuando también esta célula está incapacitada Y el cuerpo va hacia la destrucción Entonces el alma se separa del cuerpo Los dolores particulares del cuerpo humano Se deben no solo a la sensibilidad de los órganos Que por los nervios Se concentran en el cerebro Y por el cerebro en el alma Que la vivifica Sino que Sean debido también A la falta de acción del alma Cuando no puede actuar completamente Por los órganos Del cuerpo Aquellos dolores Son como una muerte parcial Que puede pasar del dolor Al espasmo Como sucede por ejemplo Cuando se saca un diente careado La muerte por lo tanto Es un dolor total Es la separación del alma Del cuerpo En un espasmo terrible Que es Temperado solo por la agonía Pareciera una paradoja Y sin embargo es así La falta de la respiración Tiene una función Anestesiante Por el cual los dolores Se sienten menos Por lo tanto En la agonía De un moribundo Poner una inyección activante De alcanfor o similar Es un error Que puede causar Al moribundo Espasmos terribles Por el despertar De la sensibilidad Y este despertar Podría llevar Al moribundo A la desesperación En el próximo video Continuaremos Leyendo Este hermoso libro Como gusanillo Que sale del capullo